Estos últimos meses me he sentido muy sin propósito. Soy un perdedor en el plancho sentido de la palabra. No, no deber puedo ver, no. No, dejes los papeles tirados, por favor. Lo que me tiene muy estresada es que la señora Laceo se fue. Y no encuentro una persona que pasa el segundo día en este chiquero. Hola. ¿Soy quién soy? Sí, la chica que yo vi ayer. Decidí volver a comenzar. ¿Comenzar qué? La vida. ¿Y a mí cómo se hace eso? Primero voy a distinguir todo lo bueno que hay en ti. El segundo paso consiste en identificar todos aquellos aspectos de tu personalidad que te hicieron estancar. ¡Imbéciles! Y el tercer paso consiste en prometerte que en todo lo que venga vaya a ser lo que queráis sin importar qué. Quería pedirte disculpas. ¿Te puedo hacer una pregunta? ¿Quién es un amante? ¿Quién es un amante? ¿Quién es un amante? ¿Quién es un amante? Gracias por ver el video.